Chica Cauri llega a ustedes gracias a Club de Bailoterapia, Time Dance, Salud y Bienestar en Movimiento Centro Turístico La Fortaleza Carbones El Leñador, Excelencia en Brazas Los mejores precios y la mejor calidad Solo Cauri Fotografía te los puede Chica Cauri Muy buenas noches amigos que nos sintonizan a esta hora a través de todas nuestras redes sociales Mi nombre es Vanessa Uribe y para mi es un inmenso placer poder compartir esta tercera edición de lo que será Chica Cauri 2016 14 chicas fueron las escogidas en el casting para postularse al título de Chica Cauri 2016 Personalidades distintas que ustedes tendrán la oportunidad de conocer Entonces sin más preámbulo, conozcamos a quienes serán las chicas que nos demuestran Que este año 2016 serán mucho más que una cara bonita Mi nombre es Valeria Molina, cuento con 15 años de edad, estudio en el Colegio Blanca Graciela de Caballero Actualmente soy la reina y soy una de las aspirantes a Chica Cauri Estar en Chica Cauri para mi es un sueño hecho realidad ya que nos abre las puertas en el mundo de las cámaras, el modelaje y las pasarelas Mis metas a cumplir principalmente sería cumplir mis estudios, culminarlos y tener un título bachiller Y obviamente seguir en el mundo del modelaje y ver que meta de la vida Mi experiencia en el casting de Chica Cauri realmente fue demasiado buena ya que me desenvolví Nunca pensé que lo haría y bueno, con Vanessa todo fue súper bien Son unas personas demasiado chéveres y sin miedo en el escenario hay que soltarlo y darlo todo También conocí a varias concursantes, varias aspirantes y me parecieron unas excelentes y maravillosas chicas Y espero ser mi amiga de todas ellas y que todas sigamos adelante Yo soy Valeria y esta es Chica Cauri 2016 Mi nombre es Alaini Rojas, tengo 14 años de edad y estudio en la unidad educativa del Colegio de los Andes Principalmente cuando fui a hacer el casting me sentí súper nerviosa y como que no había que hacer Luego cuando vi que entre las seleccionadas tuve que leer como 5 veces la publicación Para poder, como que dice, asimilar la idea Lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi mamá y lo que me entristece es ver llorar a las demás personas Mi sueño es ser una modelo reconocida Yo soy Alaini y este es el comienzo de Chica Cauri 2016 Mi nombre es Enki Zambrano, cuento con 15 años, estudio en el Colegio de los Andes, cuarto año ¿Cómo me sentí durante el casting? Me sentí muy nerviosa ya que era una gran experiencia para mí y una nueva anécdota que contarle a mis amigos Conocí muchas chicas muy hermosas con grandes talentos como el baile, ser presentadoras e incluso en la pasarela Me encantaría ser amiga de cada una de ellas Algo que me sentí muy emocionada fue cuando quedé seleccionada Ya que era una gran oportunidad estar participando en el Chica Cauri 2016 Las cosas que me hacen muy feliz es estar con mis amigos, practicar bailes y sobre todo participar en la banda Chon Colegio de los Andes Y justamente estar con mi familia Las cosas que me ponen muy triste es estar mal con mi familia, pelear con mis hermanos y pelear con mis amizades Y no pasar buenos ratos con mi familia Mi gran sueño es ser una gran modelo profesional, modelarla algún día a Victoria's Secret y ser una gran médico cirujano Yo soy Ciengui San Brando y estoy Chica Cauri 2016 Hola, mi nombre es Joalice Zanahoria, curso el tercer año en el Liceo Bolivariano de las Américas, cuento con 15 años de edad El día del casting me sentí un poco nerviosa y a la vez contenta porque yo sentía que ese es mi sueño Cuando oí los resultados no sabía qué hacer Mi nombre me sentí súper súper feliz porque es mi sueño Una de mis tristezas es cuando peleo con mi familia Cuando peleo con mi familia me siento súper triste Y mis alegrías compartir con mi familia, con mis amigos Uno de mis grandes sueños es estudiar criminalística porque es algo que me gusta Mi nombre es Joalice Zanahoria y esto es Chica Cauri 2016 Mi nombre es Dianely Chacón, tengo 17 años de edad y estudio en la Católica Derecho Mi experiencia en el casting de Chica Cauri fue muy bonita Al principio estaba nerviosa, pues no sabía qué hacer o qué decir Pero ya después cuando nos mandaron a pasar por segunda vez fue agarrando confianza Al momento de bailar y de modelar descubrí cosas que creo que ni yo sabía que tenía Me sentí muy contenta cuando quedé seleccionada porque siento que voy a aprender mucho Como siempre dice Vanessa, no se busca una cara bonita Sino aprender, compartir y disfrutar Cosas que me hacen feliz es estar con mis amigos, con mi mamá, con mi papá, con mi novio Y bailar en la banda También salir, pasear, cosas que me ponen triste es discutir con mi mamá Mi sueño es llegar a ser alguien reconocido bien sea en el modelaje o en el baile Y ser una diseñadora de modas Yo soy Dianely y esto es Chica Cauri 2016 Chao Buenas tardes, yo soy Dianely Marzanabria, cuento con 14 años de edad y estoy en el liceo nacional Tierra del Capé Cuando presenté el casting de Chica Cauri me sentí muy segura de lo que iba a mostrar Y muy feliz y contenta de quedar entre las 14 finalistas Ya que será una nueva experiencia compartir con mis compañeras y sobre todo con Producciones Cauri Me pone feliz compartir con mi familia y con las personas que más quiero Me pone triste a veces llegar a pensar no lograr mi objetivo Mi gran sueño es llegar a ser una gran profesional y sobre todo enfocada en mi mundo del modelaje Yo soy Dianely Marzanabria y esto es todo el comienzo de Chica Cauri 2016 Buenas tardes, mi nombre es Yanera Moncada, cuento con 15 años Pertenezco al Colegio Blanca de Graciela Caballero, saludos para ellos Como me sentí en el casting, me sentí feliz Pues es un reto en mi vida ya que estar ahí es una etapa de muchos nervios Y pues pertenecer a este evento ha sido como un sueño Ya que es un evento reconocible y me va a llegar a ser alguien más en la vida ¿Qué me pone feliz? Me pone feliz estar acá Ya que esto me va a ayudar a sentirme más grande Ir avanzando en mi vida y ir subiendo más alto, ser más grande en la vida Pues me sentiría triste llegar a sentirme menos Ya que pues pretendo ser y sentirme mucho más Y ser alguien más Quiero mandarle un saludo a mi mamá ya que ella era la que me apoya Y siempre a la que estaba allí Quiero decirle que soy Yanera Moncada y esto es Chica Cauri Buenas tardes, mi gente de Táchira Yo soy Alexandra C. Chica Jaimes, cuento con 18 años de edad Y estudio en el Colegio San Martín, mi quinto año Bueno, como me pareció la experiencia en el casting Fue una experiencia maravillosa Una puerta más que se me abrió Y bueno, demostré mi cualidad, mi actitud y mi forma de ser Mi mayor miedo es no tener a mi mamá de adrecer Bueno, mi mayor felicidad es que ya estoy cumpliendo una etapa más de mi vida Y entrar a la universidad es otra etapa que me pone súper feliz Porque seré el gran futuro de Venezuela Bueno, le voy a contar un poquito de mi historia Yo soy colombiana, llegué al Táchira a mis 7 años de edad con mis padres Y bueno, de aquí me hice, como me hice, otra venezolana más Otro futuro más de Venezuela Y bueno, para aquí mi experiencia en Venezuela Ha sido un país que me ha tenido recibido con calor Con carisma y con mucha gratitud Bueno, mi historial, soy modelo internacional de la frontera Comencé a mis 14 años con la organización Chica Táchira 2014 Y bueno, estoy aquí con una experiencia más También a la profesora Carmen Gamboa Que confió en mí y que hizo de mí una gran persona Y lo mismo a la profesora Marilyn Moreno Soy lena nacional de la piña en Colombia Y también participé en el entrenado mundial de la piña Que se realiza en Caracas en agosto del 25 El 25 de agosto del 2015 Y bueno, un saludo muy grande a mi promoción número 29 Del colegio San Martín Quinto C Y claro, a mis padres y a mi madre y a mi vecino Muchísimas gracias Yo soy Alexandra Ciacica Jaimes Y eso es Chica Cauri 2016 Amigos, yo soy Sinai Díaz Cuento con 14 años de edad Y estudio en el colegio de Rosario Cuando realicé el casting me sentí emocionada Pero con muchos nervios a la vez Cuando me enteré de que era una de las chicas seleccionadas Le di gracias a Dios Y me dije entre mí misma Lo logré ¿Qué me pone feliz? Mi familia unía ¿Qué me pone triste? No poder cumplir mis metas Mi sueño es verme en un futuro como una médica forense Cumplir todas mis metas y compartirlas junto a mis familiares Verme como una modelo en pasarelas nacionales e internacionales Yo soy Sinai Díaz y estoy de Chica Cauri 2016 Buenas tardes, mi nombre es Karen Medina Cuento con 15 años de edad Estudié en San Cristóbal Tercer año en el colegio Coromoto El día del casting estaba muy nerviosa Pero cuando empecé a hablar con el jurado Entré como... Me quitó un poquito la pena El día de los resultados Los esperé con muchas ansias Al ver que estaba seleccionada Grité y brinqué de la emoción Y llamé a mis padres Mi felicidad más grande Es cuando mis padres me apoyan en mis estudios Y en las metas que me propongo Mis tristezas es cuando mis padres me dicen Enojados o tristes Ser y mal Mi gran sueño es ser profesional en el área de la psicología Y me gusta modelar Soy Karen Medina Participante de Chica Cauri 2016 Mi nombre es Josmari Caterin Cruz Castro Tengo 14 años de edad Estoy cursando el tercer año en el colegio Los Andes El día del casting me sentí muy nerviosa Y a la vez muy emocionada Ya que era una nueva experiencia para mí Ese día conocí a las participantes Y las cuales me parecieron muy bonitas Y me parecieron muy buenas personas Al notar que había quedado seleccionada Me sentí muy contenta Ya al saber que iba a poder ser parte De algo tan bonito como lo es Chica Cauri Algo que me pone muy feliz Es poder pasar tiempo con mi familia Lograr las cosas que me propongo Pasar tiempo con mis amistades Y participar en la banda show Colegio Los Andes Me entristece ver pasar a mi familia por malos momentos Y ver a mis amigos en mal estado Uno de mis grandes sueños es formarme como una profesional Para poder ayudar a mi familia Y otro gran sueño es poder viajar a París Yo soy Josmari y estoy Chica Cauri 2016 Mi nombre es Angie Camargo Tengo 20 años y vivo en el sector Aliprimero Pertenezco a la Fuerza Armada Nacional Y actualmente trabajo en el 211 Batallón de Infantería Coronel Antonio Ricauto Aparte de estar estudiando Salud Integral Me considero una persona muy perseverante Humilde, respetuosa y sobre todo muy luchadora Ya que estas son las bases para alcanzar el éxito Cuando me enteré que era una de las 15 aspirantes Para Chica Cauri 2016 Wow, grité de la emoción Ya que me dieron la oportunidad de seguir siendo yo misma Ya que me gusta mucho el mundo de las pasarelas y de las camas Mi sueño es crear una fundación para las mujeres Y sobre todo para aquellas madres E incentivarlas a que sigan luchando por sus sueños Porque hace 4 años Dios me dio el regalo más maravilloso del mundo Que son mis dos bebés No hay retos imposibles y luchas para alcanzarlos Por eso digo que la mujer venezolana es una mujer emprendedora y luchadora Yo soy Angie y esto es Chica Cauri 2016 David Mar Zambrano, cuento con 14 años de edad Estuve en el Colegio Católico Nuestra Señora del Rosario Curso tercer año de bachillerato ¿Qué me pone triste? Me pone triste cada vez que me acuerdo de mis dos seres más queridos Que son mi papá y mi abuelo Que lamentablemente ahorita están con Dios Me pone feliz ver a mi mamá feliz Ver a mi hermanito crecer, salir bien en mis estudios Y lograr todas mis metas No me gusta la gente mentirosa No me gusta cada vez que salgo mal en algún examen o algo así Me gusta comer mucho Me gusta estar con mi celular, con mis amigas Y siempre lograr algo nuevo Me gustaría estar en Chica Cauri Ya que es una de mis motivaciones Siento que aquí es un puente el cual se me abrirían muchas puertas Yo soy Bitmar y esto es Chica Cauri 2016 Bueno mi gente hermosa Y este fue el grupo de 14 chicas Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlas Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios Y quienes ya desde este momento la chica de su preferencia A través de todas nuestras redes sociales Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook Como Cauri Fotografía Y a través de nuestro canal de YouTube Como Somos Cauri Luego de seleccionadas y de grabar sus biografías Para que ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlas Realizamos una dinámica grupal Con el fin de integrarnos Ya que en Cauri Producciones Nos convertimos desde este momento En una gran familia Recordamos que más que inculcar una competencia Comenzamos a vivir Es una maravillosa experiencia Así que decidimos hacer esta dinámica Donde las chicas perseguirían sus sueños Y también nos acompañaría Quien fue la primera finalista Del Chica Cauri 2014 María Barrientos Quien les dio algunos tips En cuanto a Pasarela se refiere Así que los dejo con las imágenes De la espectacular dinámica Y también de la compañía De nuestra María Barrientos Sobre como perseguimos nuestros sueños Con esta dinámica Esto que ustedes tienen en la manita Va a ser en este momento El sueño más grande que ustedes tienen Así que lo pueden ver Pueden pensarlo Pueden cerrar sus ojitos El sueño más, 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 más Más grande que ustedes tengan Y quieran alcanzar Con el fin de integrarnos Y motivar a las chicas Realizamos la dinámica De perseguir nuestros sueños Las chicas comenzaron a plasmar Sus sueños en un globo El cual debían proteger Lo más que pudiesen En la dinámica Las chicas debían lanzar Sus sueños al aire Y no permitir que nada Ni nadie pudiese destruirlos Pero al realizar esta acción Se dieron cuenta De que siempre van a existir Tanto personas que nos ayuden A cuidarlos Como otras que quieran Desviar nuestros sueños y metas El día de hoy Aprendimos que a pesar De cualquier comentario Factor O circunstancia negativa Nunca nadie debe quitarnos De la cabeza El hecho de que Si lo puedes soñar Lo puedes lograr Y siempre Deben confiar en sí mismas Y de esta manera No habrá sueño Que no puedan alcanzar Al finalizar La dinámica De integración Recibimos a la hermosa María Barrientos Quien fue primera finalista En la edición De Chica Cauri 2014 Quien les dio Sus primeros tips De postura Y pasarela Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 absorban todo lo que puedan de los retos de los profesores porque el premio más grande que se van a llevar es el aprendizaje bien amigos espero que les haya gustado muchísimo este primer episodio donde tuvieron la oportunidad de conocer a todas las chicas nos vemos el próximo lunes y desde ya les digo que no se lo pueden perder porque las chicas vivirán su primer reto así que nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con más de chica cauri 2016 chau chau chica cauri llega a ustedes gracias a club de bailo terapia time dance salud y bienestar en movimiento centro turístico la fortaleza carbones el leñador excelencia en brazas los mejores precios y la mejor calidad solo cauri fotografía te los puede dar